¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ándele, Rorro! ¡No se haga de rogar! ¡Ya baje de ahí! ¡Venga a mis brazos! ¡Yo lo ayudo! ¡No! ¡De veras, señorita Clotilde! ¡Aquí estoy muy bien! ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Me voy a caer! ¡Así es, papacito! ¡Salga en mis brazos! ¡Déjenme abrazarlo hasta fundirnos con este calorcito acapulqueño! ¡Ay! ¡Abajo!